¿Por qué carajo te encamás con un nazi? Sobrevivo. Pero ya está mal, ya está mal. Sí, sí, sí. ¿Esta es su gente de confianza? ¿Un preso? Soy un pelotudo que me jugué la vida dos veces por vos. ¿Vos te pensás que yo soy un gaucho pelotudo? ¿Vos te pensás que yo soy un pelotudo? ¡Contéstame! ¡Julio! ¿Nadie me piensa dar una explicación? ¿Este tipo intentó matar a mi hermana y lo van a liberar? Cálmese, por favor. Mendel, espera a la señora afuera. Gracias. Señora, yo me mandé a llamar al recluso porque los jueces tenemos obligación de tener audiencias con los presos. Es rutina. ¿A esta hora? Sí. ¿Pero por qué me toma? Bruno denunció a Torcuato, contó una historia. Usted piensa usar eso para su campaña, ¿no? ¿Usted se va a prestar a esto a cambio de impunidad? No. No, no, no es así. Estoy cansado de que me acuse de cualquier cosa. Vive pensando bien de todos, menos de mí. Pero si todos los días me entero de algo nuevo, no deja de sorprenderme. Señora, no entiendo qué es lo que la indigna tanto porque usted acaba de venir a darme información para perjudicar a su esposo. Yo vine a ofrecer información porque considero que el partido de mi marido es un rejunte de corruptos. Sí. Que comieron a nuestro país hace años gracias al fraude. Sí. Pero no me imaginaba que usted fuera de la misma calaña. Usted está dispuesto a usar las mismas armas que él. ¿Y usted? Si tan despreciable le parece el partido de su marido, ¿por qué no lo dice públicamente? Viene aquí en medio de la noche a ofrecer información sin dar la cara. Sin arriesgar nada, como siempre. ¿Usted cómo se atreve a juzgarme? Yo le advierto que si está negociando la impunidad de este señor voy a armar un escándalo de proporciones. ¿Pensás que no le podés tratar como un pelotudo? ¿No te pensás eso? Calladita. Calladita. No quiero que digas nada. Calladita. Calladita. ¿Quién es? Raquel. Soy Julián. Estoy acá con Aldo. ¿Puedo hablar con Julio, por favor? ¿Te quedás calladita acá, sí? ¿Qué hacen acá hasta ahora? Perdón, perdón, señor. Tengo unos papeles de la comisaría. ¿Puedo hablar con usted de urgente? ¿Lo podía esperar hasta mañana? No. Lo lamento. Permiso. Vení, pasa a pasar. Gracias. ¿Estás bien? ¿Qué haces aquí? Raquel, mírame. No finjas conmigo. No tenés que hacerlo. Julián me dijo que tenías la cara marcada. Sé que este tipo es un loco y un violento. ¿Quién te hizo eso? Nadie fue un accidente. Me golpeé. Si no pasa nada, no me hubieses ido a la corriente cuando hablaban por teléfono. ¿Quién te hizo eso? ¿Raquel? Julio está un poco nervioso. Últimamente. Bueno, porque es mi culpa. Yo lo pongo nervioso porque quiero estudiar enfermería y me voy de mi casa y él dice que es peligroso y tiene razón. Raquel, necesito que me digas la verdad. Confía en mí. Él te hizo eso. Lo metemos preso en este momento. ¿Colau? Ya es hora de que se vayan. Mi mujer y yo tenemos que descansar. Esto es una casa de familia y no son horas de molestar. ¿Qué te dijo Moretti? Raquel, ¿estás bien? Agradezco que me ayudás con Ivón porque este pibe... Ayúdame con esto. ¿Qué? Este chico es un cerdo, es un desagradecido. El hijo. No lo quiero horcar. Ahí está. No, prefiero que no. Ahí está bien. Bueno, no creo que tenga que agradecerle nada. Casi ni la conoce. Vos no sabés las cosas que hizo Ivón por este... Es un cerdo. Los policías son unos cerdos, son unos desagradecidos. Ivón me traicionó a mí por él más de una vez. Si no fuera por Ivón, él estaría muerto como otros policías. ¿Entendés de lo que hablo? Entiendo. ¿Vas a elegir una habitación? Cualquiera de estas. Ah. La derratizo, ¿sí? Sí. La limpio bien. Compro muebles nuevos, muñecas. ¿Querés que compre muñecas? Bueno, tengo 20 años. ¿Y? Ah, no sé qué quiere la chica de 20 años. Un perro, no. No me pidas un perro. No, no. Es lo único que no te voy a dar. Un perro. Odio a los perros. Está bien, a mí me dan miedo. Ah. Odia a los perros como yo. La otra, tu hermana, una vez me pidió un perro. Le compré un perro. Era insoportable. Se iba. Bueno, la comidita le puse. Y ella lloró. Papá, esto fuiste vos. ¿A vos te parece qué es lo que está pasando? El mundo está mal. Una hija que no le cree al padre. Zapatos, ropa te compro. ¿Eso? Bueno, elegí la habitación. Cualquiera de esas. Lo que pasa es que cuando usted me dijo de ir a vivir con usted, pensé que era en su casa. No. Esta es mi casa. Mi segunda casa. 25 horas al día estoy acá, en realidad. Así que, esta es mi casa. Son dos mundos que no se juntan. Está bien, claro. Vos sos mi hija de acá, ella es mi hija de allá. Claro, pero quería conocer a Débora y pensé que era en su casa. No querés conocer a Débora. Estoy bien. Yo sé lo que te digo. No, no la vas a conocer a mí. ¿Sí? Quería conocerla. No. Bueno, ¿vas a elegir la habitación o no? Sí. Elegí la que quieras. Golpea antes, porque por ahí ves algo que no te guste. Te cuido. Está bien. Elegí la que te guste. La que quieras. Anda. Gracias. ¿Quién? Es que están dándole la matraca todo el tiempo y todo. Ay, no. ¿De qué estás hablando? ¿Estás idiota? ¿Qué te pasa? ¿Te duele? ¿Eh? ¿De qué estás hablando? ¿Cómo de qué estoy hablando? Están los dos hermanitos acá adentro. Están dándole la matraca. Son hermanos. No seas enferma. ¿De qué estás hablando? Yo soy enferma. Ahora yo soy la asquerosa. ¿No escuchás lo que dicen? Mira, escuchá, escuchá. Dicen, no me manches. Me vas a manchar. Somos hermanos. Acá no, acá no se puede. Escuchá. Está agarrada, agarrada. Es que me quiero sacar de un tío, no puedo. Ayúdame. Venga, Alicia, no podés hacer nada sola. Ayúdame, no puedo. Ayúdame con el vestido. Ay, ¿por qué, por qué? ¿Por qué tenemos que estar en esta situación? No puedo creer que yo estoy inmersa en esta situación. Escuchame una cosa, Alicia. Cuando uno se manda una cagada hay que ser responsable. Y hay que asumir. ¿Vos qué pensás? Que es cosa de tirar la cadena y que la caca se vaya así por el río, por el agua. No, 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 no. Esta es la cloaca. Aquí es donde se pagan las cacas. No puede ser, son hermanos. Pero nos conviene a nosotros agarrar los infragantes. ¿Sabés quién es esta, la burraca? La de, la de, la de Raquel. La de la polaca. Vos no tenés bolas, por culpa de ella. ¿Te das cuenta? Así se lo pagarás, así se lo pagás. Este pelotudo es un lynch. Era el director del diario más importante. Este de los que vais es mi cuñado. ¿Vos querés que Gutiérrez salí? Tengan un secreto nuestro que es pelagatos, la extorsión de por vida. ¿Vos querés eso? No. No, no. A ver, agarrá. Bueno, espera. Espera, espera, que tengo que ponerlo adentro. No puedo. Rompe la puerta. Rompe la puerta. Tengo macernia que ver, pobras. No puedo. Ahora sí. ¿Qué hiciste grotesco? Primero, te agradezco que hayas venido. Y segundo, que hayas encontrado una excusa para ir golpeada en la puerta. O sea, Raquel es a la verde. No, por favor, no hay problema. Igual, Aldo, creo que estás meando afuera del tarro con Julio. Él es una persona excelente. Jamás le hizo nada a nadie. Él no es violento con nadie, mucho menos con las mujeres. Julián. Dedicó su vida a salvar mujeres. No va a ser violento con nadie. Nunca fue violento con nadie, mucho menos con Raquel. Mirá, hay algo en su historia que no me cuadra. Es verdad, yo no lo conozco tanto como vos, pero sí conozco a Raquel. Y sé que me esconde algo. La que se está dando vuelta ahora, al parecer, es Ivonne. ¿Sabés cuántas veces se dio vuelta Ivonne? Esa mujer es una porquería, es un... Perdón. Perdóname. No, está bien. Pero esta vez es en serio, Aldo. Ella se está muriendo. No sabía. ¿Querés? ¿Vamos a tomar algo? No, 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 me tengo que ir. Pero eso sí, creo que esta vez es en serio. Ella quiere hacer algo bueno antes de morirse. A lo mejor tengamos algo contra Trauman, pero no sé. Ojalá. Hasta luego. No, mamá, esta no es muy vieja. Es de cuando iba al colegio. Tomá. Es más segura que te va a entrar. Tampoco es que le daste tu cuesto, ¿eh? Ojalá hubiese heredado mamá. Ay, vamos. No es tan dramático todo. No te pongas así. No, 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 Bene, no. No, no. Yo siento de eso que... La etapa pasó por mí. Críe a mis tres hijos. Son esposati. No como yo hubiera querido. Muy bien. Mi tarea es cumplida. Bueno, pero no seas melodramática. Mamá, hablás como si se te hubiese terminado la vida. Bien, bébé, láyame llorar, ¿eh? Bueno. Mi piensa llorar y ser dramática. El gente va bien, limpia. Yo soy muy feliz. Adiós voy a hacer muchas cosas y voy a ir al cinematógrafo con mis amigas, la matiné. Y si el mundo no estuviera en guerra, ahora iría, para el vapor. No, 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 no. ¿Qué vapor? ¿Qué va a crear con nuestros hijos? Oh, qué hijos. Si, Gianni me deja un bel milagro. Y Ana perdió el suyo y le cuesta tanto que sí. Ah, Francesca, por favor, dame un bambino pronto. Mamá, no. Nosotros tenemos muchas cosas importantes que hacer antes que tener un hijo. Va bene. ¿Me el bambino? Arriban o cuando arriban, ¿eh? No, no avisan nada. Vamos a hacer una cosa. ¿Qué? Te vas a quedar vos con esta camisa y si yo algún día la quiero usar, vengo y la busco. Y te quedás con más ropa mía. Bene. Pero al final resultaste flojito como andaluz. ¿Pero qué estás diciendo, Pirucha? Yo soy más andaluz que la Alhambra, ¿eh? No, 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 no. Yo en Mar del Plata he conocido a andaluces como Dios manda, no como vos, pechón. Todo el día. ¡Y orre, orre, orre! Pero esto sabes quién serían los andaluces solteros. Los que estamos casados somos más tranquilos, más responsables. Haceme un poquito de palmitas. ¿Cómo es que hacías? Mira. Mirá qué bonito. Mirá qué bonito. Vuelve borracho, fumando. Pero, 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 ¿qué te haces el cantaor? ¿Qué te haces el ole-ole, querido? ¿Eh? ¿Otra vez peleando? Ay, pues tú, ¿eh? No he hecho nada, Pirucha. ¿Qué no le haces? ¿Vos te pensás que no te veo? ¿Esos ojitos que le haces? ¿Esa sonrisita de costado? ¿Qué te haces el don Juan? No sé, no he hecho nada, ¿eh? Me pasó, me pasó todo lo que quiero. No, no me gusta que te pase. ¿Por qué no me mirás? No puedo. Ay, qué, ¿de qué duermo o no? Ande, vamos a tomar un té a dormir de topos. Mamá, no me trate como si fuera una nena. ¿Qué pasa? No, me he estado haciendo aquí un intercambio de pareceres, Aldo. No, no, no. Pasa que este tipo está borracho y huele alcohol y fuma. Yo soy un tipo para ti, Ana. Pues de mil amores me voy a dormir al club. A ver si consigo pasar una noche en condiciones, coño, ya. Puedes caminar, pobrecito. ¿Qué pasó? No se metan, Ana, no, no se metan, no. No paran de discutir, se hablan muy mal. Sí te aman ustedes. Maco, esto pasa. Ver que no viene el filio, ¿eh? Me vedrai, Anina. Y va a venir y se va a arreglar todo, ¿sí? Tranquila, filia, tranquila. A ver si me explican esta situación, porque yo he visto cosas muy raras acá. Incluso un tipo que vino con un chancho y una libreta sanitaria diciendo que eso lo avalaba. Había otro. Me decía, llame a mi madre y dígale todo lo que hago acá. Pagaba bien igual. Bueno, he visto cosas muy raras. Ahora, discúlpenme, es un asco. Ustedes dos son sangre. Eso es un asunto muy delicado, muy delicado. Resulta que el muchacho aquí es epiléptico y entonces está sacando... Alicia, sí, es un asunto familiar. Efectivamente es un asunto familiar. Perfecto. No me quieren decir. Lo que ocurre es que este es mi local. Un candidato a senador, discúlpame, en una situación... Es una información que yo podría vender. Casi que es un reflejo lo que te digo. Yo no lo voy a hacer si vos me explicás. Merezco una explicación. Me querían asesinar. Esa es la realidad. Querían asesinarme para que me calle la boca. Para que no digas la verdad. ¿Qué te reís? No, no, no. Es eso, no. No. Me había asustado francamente, Torcuato. No esperaba. Lo quieren matar. Claro, es eso. Me había asustado. Pensé que ustedes... ¿Se entiende? No quieren matar porque sabe algún secreto. Pero con la cara de idiota que tiene, yo también te quiero matar. Sos insoportables. Así que es mejor. Pero no ustedes. Basualdo. Lo hago hacer a Basualdo. Ni se ensucie la mano. ¿Ustedes se piensan que soy un caído del catre? Si a mí me pasa algo, mañana el senador Ferreira está tras la reja. El único que va a terminar tras la reja sos vos. Seguís jodiendo a mi hermana y a mi mejor amigo. ¿Te quedó claro eso? No, no, no. Qué miedo, qué miedo. Antes de seguir amenazándome, llama a tu casa. Ahí está mi mujer que fue a visitar a mi madre. Llámala. Decile que te lea la carta que le pedí que lleve siempre encima. La carta que tiene en ella, mi abogado, nuestro escribano. Y que si alguna vez me pasa algo, todos tienen que abrirla. Llama. No te quedes con la duda. Ah, yo no sé lo que me pasa. Estoy cada vez más hinchada. Es que el embarazo es esa etapa de la mujer en la que se desatan todos los caprichos, todos los antojos. Pero vos no deberías darte ese lujo, mi hija. Es que yo no quiero que nazca mi hijo con esas manchitas de antojo, esas frutillitas. ¿Vio la marca que tiene mi hermana en el cuello? Es porque mi madre se contuvo de un antojo de mazapanes. Y vos por eso no te contenés con nada, ¿no? ¿Diga? Pásame con Mariquita. Bueno, bueno. Querida, tu marido. Hola, bichi. Hola, bichito. Ay, no sabés lo hermoso que está quedando lo que le estoy haciendo a nuestro bichito. Sí, bueno, después me contás. Ahora necesito que me hagas un favor, amor. Te voy a pasar con Torcuato. Te pido que busques la carta que te pedí que lleves siempre en la cartera. Y lésela. ¿Seguro? Claro. ¿Me podrías pasar la carta que está ahí en la carterita? ¿Aquí? La carta, la carta. ¿Esto? Hola, ¿cómo está, Mariquita? Hola, Torcuato. ¿Cómo le va? ¿Todo bien lo suyo? Bien. ¿Y usted, Mariquita? Sí, sí, bien. Entrando en el octavo mes. Esperó que nazcaba para primavera. Espere, espere, que le voy a leer la carta. Yo, Gabriel, Celestino, Morel, Anchorena, en pleno uso de mis facultades, declaro que, si llegara a ocurrirme algo, el único culpable es Torcuato Ferreira. Declaro también, por este medio, que el señor Ferreira trajo de España a Julia Salvat. Se casó con ella, la despojó de todo y la vendió al prostíbulo de Samuel Trauman. Luego de su muerte, fue responsable de hacer desaparecer el cuerpo. Dejo también a Sentado, que se dedica a traer prostitutas a través de la señora Alfreda Sforza. Dios. Suficiente. Mire que continúa la carta. ¿Puedo leer? No, 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 no. Está bien, está bien, está bien. Me agradezco. Ah, mire, yo la verdad no sé qué pasa entre ustedes dos. Intuyo que tendrán un problemita, ¿no? Pero pueden zanjar sus problemas y sus diferencias. A mí no me interesa. Dígame, ¿me puede hacer un favor? ¿Puede traérmelo de vuelta a Gabo? Y dígale, por favor, que pase por la panadería de Braulio. Sí. Él ya sabe lo que tiene que hacer. Sí, yo le digo que pase por el panadero. Pero otra cosa, muy, muy, muy cortito, Mariquita. Gabriel le contó que tiene un hijo extra matrimonial. ¿Qué pasa? Mariquita. Estoy bien. Estoy bien, estoy bien. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Estás loca. ¿Qué rato que hiciste? ¿Qué haces? Me va a permitir que esta rata con bigote me siga amenazando. Esta no va a quedar así, ¿eh? No va a quedar así. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Hago lo que tengo que hacer! Cuando yo creí que ya había visto todo, ustedes me hacen muy feliz de salir. ¿Quieren tomar algo? Invita a la casa. Quédense. No pasa nada. ¿Gabriel está bien? Sí, sí, sí. Necesito estar sola. Hola, Mariquita. ¿Qué me pasa, Mariquita? ¿Se sentía bien? No sé, le habrá dado un ataque de hambre. No para de comer a esa chica. ¿De dónde venís? La calle es un asco. Está todo pegajoso, todo húmedo. Es insoportable. ¿Qué te pasa, hija? Que el mundo es una porquería, mamá. Tisépolo se quedó corto. Ah, bueno. Lo que me faltaba. Mi hija citando tangos. Me va a dar un ataque al hígado. Me voy a morir de un ataque al hígado yo. Ahora Y en cien años más Las cosas Van a ser igual Me sacaste una foto. Sí, cómo no. Pero que se vea todo el decorado, ¿eh? Sí, pero no sale todo el decorado. Sí, sí. Ese tiene triple cámara trasera. Tienes que poner en ultra gran angular. Qué linda se vio, mi compañera. Samsung Ahora Que llegamos hasta aquí A través de tanta historia Ahora Que llegamos hasta aquí A través de tanta historia Ahora con personal prepago Viví recargado Si no, míralo a Pedro Todo el día subiendo stories Para viralizar su perro Dale, que podés, campeón Viví recargado desde 60 pesos Sumá gigas Todo tu crédito para lo que quieras Y WhatsApp gratis Personal Crea tus momentos Electrodomésticos Auro Viene aquí en medio de la noche A ofrecer información Sin dar la cara Sin arriesgar nada Como siempre ¿Usted cómo se atreve a juzgarme? Yo le advierto Que si está negociando La impunidad de este señor Voy a armar un escándalo de proporciones Estoy cansado De que me acuse de cualquier cosa Vive pensando bien de todos Menos de mí Pero si todos los días Me entero de algo nuevo No deja de sorprenderme Porque sé que a veces piensa Que es lo que hubiera pasado Si yo no hubiera sido culpable Yo jamás pienso en eso Yo jamás pienso en usted Lidia es el amor de mi amigo Gallo Y usted Es la persona que más amé En la vida Y lo sabe ¿Qué pasa? ¿Te olvidaste que nos casamos Y me mudaba con vos? Podrías haberme esperado Para ayudarte No, no te preocupes Me ayudo Gallo Ya como de todo Arme el cuarto Pero no te acostumbres Que no voy a ser la mujer de la casa Mejor acostúmbrate a esto ¿Estás bien vos? Sí ¿Cómo te fue con Iturbide? Más o menos No quiso decirme Con qué lo extorsionaba Ferreira Yo estoy segura Que debe ser algo de su intimidad Pero bueno ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Qué pasa? Me encontré a Lucía allí Estaba en el juzgado Reunida con el juez Antes de que yo llegara Se fue Pero volvió Y me vio Pero bueno El juez dio una buena excusa Le dijo que Yo estaba allí En condición de detenido Para una audiencia Pero no No se lo creyó ella Se piensa que Que el juez Quiere usarme políticamente ¿Y esa por qué estaba ahí? Fue a darle información Sobre Ferreira Bueno Pero eso es bueno entonces Sí Sí, es bueno ¿Y entonces qué es lo que te preocupa? Me preocupa que Me siga culpando Francesca Sigue pensando que yo Le disparé a Lidia Y dice que Seguirá luchando para Para que no No vea la impunidad Y ahora que pensaba Que por fin Empezaba a creerme Empezaba a pensar Que yo era inocente Pero no Sigue pensando que soy un culpable Y sí Y sí Creímo a Ferreira Como siempre Aunque lo deteste Bueno Vamos a hacer una cosa Vamos a dejar de pensar tanto Porque te vas a volver loco Y nos vamos a ir a dormir ¿Sí? Vení Gracias Mi amor ¿Qué haces acá? Fui a lo de Vladimir A ver si me podía arreglar un poco Porque con esto de ser un padre A veces uno se deja Estar un poco Y no hay derecho Yo quiero estar guapo para ti Ya estás guapo Guapísimo ¿Has visto qué madre Tienes tan guapa? ¿Eh? Tú también te vas a enamorar de ella Ya verás Me encantan tus guantes Tengo hace mucho Una vez me las olvidé en un lugar Y volví corriendo a buscarlos Angustiadísimo Estaba llorando Como si hubiese perdido Un ser querido Como lloré el día Que te perdí a vos A mí no me has perdido Sofía Buen día marido Sos tempranero ¿Eh? Buenos días ¿Cómo has dormido bien? ¿Ronco? ¿Ya se ha roto la magia? No, no se rompió nada Y nunca se va a romper Y dormí muy bien ¿Te puedes sentar a tomar un café Como la gente con nosotros? No hay nadie en la calle No me hables Bueno Te hablo así si quieres Puedo ver gente de tu cuarto cerca No me pueden ver con ustedes No me hables Igual la verdad Aldo Hay que darte una medalla O algo así Porque creo que de todos nosotros Sos el que se llevó la peor parte Lo único que me compensa De estar en esa casa De estar cerca de mi hija Nada más Y encima ahora Con todo lo que está pasando No saben lo duro Que es estar lejos de un hijo Sí Sí, me imagino ¿Y Bruno? ¿Con Iturbide? No, Bruno me dijo Que Iturbide no quiso decir nada Me imagino que debe ser Algo que le avergüence mucho Igual voy a mandar a Lee Que intente averiguar Con Torcuato Qué es lo que tiene en su contra Iturbide no va a hablar Permiso Toma Raquel Menos mal que viniste Estaba empezando a preocuparme por vos No vine por ti Vine porque Lucía va a escribir mi historia Me parece muy bien Me quedé preocupado por anoche ¿Estás bien? Estoy bien No debes preocuparte por mí ¿No? ¿Y por qué me seguiste la corriente Cuando te llamé? ¿Por qué los dos se pusieron nerviosos? Bueno, Julio se pone nervioso Porque tú no puedes llamarme a mí Soy una mujer casada Sí, pero no tendría que ser así Yo tendría que estar casado con vos Estoy harto de esta gente de mierda Que nos oculta Que nos miente Hasta la felicidad nos robaron Yo no soy feliz ¿Vos sos feliz? ¿Sos feliz al lado de Salaberry? Yo soy feliz siendo libre Con eso estoy contenta Raquel ¿Los sos? ¿Sos libre con él? Por favor, necesito que me digas la verdad No puedo imaginarme todo Raquel Debo irme, Aldo Voy a buscar a Lucía ¿Para? ¿Pasa? No, estoy, ve Estoy nerviosa Bueno, pisa el freno No, 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 no puedo No puedo ¿Cómo querés que esté tranquila? Después de la barbaridad que hiciste Tocuato Decirle a Mariquita Que Gabriel tiene una hija Esa Esa marital Esa matrimonio Una hija en el matrimonio Una hija ¿Qué tiene una hija? ¿Qué querías que hiciera? ¿Que me dejara apretar por ese reptil Después de que te dejó embarazada? Es que fue muy extremo lo que vivimos Tocuato Yo no puedo estar tranquila Tengo un corazón que me late Como si tuviera, no sé Una manada de caballo galopando Es como si fuera un corazón Que está en medio de la guerra Bienvenido a mi vida Así se siente tener enemigos Sí Igual dejame decirte una cosa Fue una barbaridad lo que hiciste Una locura Pero también fue un acto de amor Pasaba y era media hora Un acto de amor hacia mí No me va a alcanzar la vida Para agradecerte tu lealtad Te llamé porque pensé que había matado a una persona Y vos, sin más Viniste, te remangaste Patatajito un serrucho Cada vez que te necesito estás Siempre estás Te amo El amor de mi vida El amor de mi vida sos vos Yo te amo Vos también sos el amor de mi vida Te amo Y te odio Y te amo Y te odio Dejá de meterme en líos Buenos días Buenos días ¿Desayunas acá? ¡Hérida! ¿O te espera en otra casa? Decime para saber Ah, ahí ya tiene el camión a disposición Para cuando necesite la mudanza está hecha No me voy a ir ¿Te quedás? Ah, me vas a seguir traicionando acá ¿O vas a ir a ver al tipo en la cárcel? Decime para saber Yo necesitaba ver a los ojos a la persona que le arruinó la vida a mi hermana, Torcuata ¿Vos no hubieras hecho lo mismo por Alicia? ¿Por Alicia? Yo mato a alguien ¿Cómo lo voy a ir a ver a mirar a los ojos? ¿Vos estás loca? Yo mato si alguien toca a mi hermana Bueno, pero yo necesito entender Porque si a mi hermana le llega a pasar algo Yo no voy a poder sanar nada de lo que pasó No, 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 Lucía Vos lo que tenés que hacer es alejarte de ese verdugo No volver a verlo nunca más en tu vida ¿Cómo va a ser tan difícil de entender vos? Arruinaste mi vida, mancillaste mi nombre ¿Qué más tiene que pasar para que dejes de ver a ese hombre? Dos años Pagando los tratamientos de tu hermana Dos años ¿Y vos? ¿Así me respondés? ¿Esta es tu cara? ¿Así es tu gratitud conmigo? Escuchame una cosa Yo Te quise mucho Te amé Pero ya no sé si te quiero Pero somos una familia, ¿no? Y debemos mantener las formas Tenemos un hijo Solo te pido Un poquito de respeto Un poquito de respeto Y Y gratitud Nada más Puede ser Y Esta es tu compuesto Hola Te os do Dub Servicio penitenciario, diga. Buenos días. ¿Soy familiar de uno de los detenidos? Hubo una urgencia y necesito comunicarme con él cuanto antes. Dígame el nombre del reo. Bruno Salvat. ¿Y su nombre? Francesca Moretti. Le doy mi número para que se comunique conmigo, por favor. Bueno, muchachos, presten atención si quieren ganar plata fácil. Las apuestas valen cinco pesos cada una. Los números van del uno al cien. Si ustedes sacan el número ganador, sí, se llevan el pozo entero. Entero menos una parte, claro está, un porcentaje que va a parar a mis manos por ser el organizador de esta oportunidad única e inigualable. En caso de que no salga ningún número, bueno, veremos cómo... Salvat, llamó a tu familia. Quieren que te comuniques urgente. ¿Qué familia? Yo no tengo familia. Como quieras. La que llamó es Francesca Moretti. Y dejó este número. Fíjate. Francesca Moretti. Sí, la conozco, mi prima. Hermosa, muy linda chica, muy rica, regia. ¿Puedo ir a hablar ahora? Vamos. Muchas gracias, caballero, ¿eh? Usted sabe que favor con favor se paga. Y yo como soy tan buena persona, le voy a anotar no solo uno ni dos. Tres numeritos. Y entre esos tres, uno sale hoy seguro. Tres numeritos. Diga. Francesca. Bruno no es Francesca, soy yo. Pero sí sabía que si daba mi nombre no me iba a querer atender. ¿Quién habla? ¿Bruno? Sí, hombre, por supuesto. ¿Usted no es Bruno? Bueno, no, la verdad que no. ¿Quién habla? ¿Quién habla? ¿Quién habla? Alunas, tostadas, mermeladas, pesito. Hasta parezco una buena esposa y todo. Y lo eres. Pero no tenías que traerlo tú sola, no hacía falta. Te podría haber ayudado. Bueno, pero ¿podés dejarme que te mime un poco? Los recién casados se miman o no? Sí, claro que sí. Hola, jefe. Perdón, Bruno. Lo molesto porque acaba de llamar Lucía haciéndose pasar por Francesca. ¿Entonces, Lucía, ya se ha enterado? Yo no sé si se dio cuenta, no se dio cuenta, qué sé yo. Yo le corté, eso seguro. Pero yo ya no aguanto más acá adentro. Me quiero ir. Este lugar es un zoológico. Hay pelagatos y caídos del catre como yo que vaya y pase. Pero hay unos muchachos que, mamita querida, meten miedo. Yo no me animo ni a dormir. Sáquenme de acá, Bruno, por favor. Además, si se dan cuenta que yo soy yo y que no soy vos, ¿sabés la que me espera acá adentro? Sí, Alhambra, sí, te entiendo. Tenemos que sacarte cuanto antes. Hola. Hola, Lucía. Séntate, ponete cómoda. Gracias. ¿Segura que quieres hacerlo aquí? Sí, sí, Torcuato salió. Vamos a estar tranquilas. Es que si viene Alisa, vamos a tener un problema. No va a venir, estamos encerradas. No nos va a molestar nadie. Y aparte, es más segura hacerlo acá que en la calle. Está bien. ¿Querés tomar algo? No, gracias. Aplemos. Bueno, como te conté yo, quiero escribir un libro contando toda la verdad sobre las mujeres explotadas en Argentina. Y cuando digo toda la verdad me refiero a toda. Incluso a aquello que involucra a mi marido. ¿Y por qué haría eso? Porque vivo en un mundo de imposturas. Y si no hago algo para cambiarlo, siento que me voy a morir. ¿Empezamos? ¿Por dónde quiere empezar? Bueno, para el comienzo. Está más común, ¿no? ¿De qué parte de Polonia sos? ¿Cómo está constituida tu familia? Bueno, mi nombre es Raquel Novak Simmerman. Soy de Szelmno, un pueblito al norte de Polonia, a orillas del río Pistula. Mi padre es médico, su nombre es Kaspar Simmerman. Mi madre es enfermera y se llama Anieska Novak. Tengo cuatro hermanitos más pequeños. Irenka, Alenka, Yánica, Antoni. Alenka está aquí en Buenos Aires. ¿Y cómo llegaron acá? En los años 30 comenzaron los pogroms contra los judíos. A mis padres los echaron del pueblo. No teníamos dónde vivir. Y unos vecinos nos invitaron a dormir en su establo. Tampoco teníamos para comer, así que ellos nos daban lo que podían. Pero también eran pobres. Por eso cuando llegó la oferta de casarme con un argentino de mucho dinero, mis padres aceptaron. ¿Cómo llegó la oferta? Recuerdo que estábamos pidiendo... pidiendo dinero en una estación de tren. Y se acercó un hombre y dijo que conoció a una mujer que podía hacer esos enlaces. Esa mujer es Alfreda Esforza. A mí Salaverri no me gusta, me parece un tipo oscuro. No es lo que aparenta ser. Y la verdad es que me preocupa mucho Raquel. ¿Vos hablaste con ella? No, no, todavía no hablé. Trata de llamarla. Porque con vos estoy seguro que va a hablar. Y si te dice algo, Elga, decímelo. Jurámelo. Ella tiene marcas de golpes, no me gusta. ¿Pero vos qué estás pensando? ¿Que él golpea a ella? La verdad es que no sé. Pero siempre que le pregunto ella me dice que no, me pone excusas, me dice que se golpeó, que se cayó. No sé, no sé qué pensar. ¿Te puedo pedir otra cosa? Decime. Necesito que averigües ahí en el burdel cómo fue la historia de la mujer de Salaverri. Supuestamente la mató trauma. Bueno, ¿qué pasó? Averigua eso. Sí, claro, yo puedo preguntar. ¿Pero qué es lo que querés saber, Aldo? ¿Qué estás pensando que pasó? No lo sé. No sé, no sé qué pensar. Pero algo me huele mal. Vos investigá. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Aldo, escúchame. Nadie sabe nada de la vida personal de Iturbide. Y si alguien supese algo, no te lo diría acá tampoco. Así que vas a tener que averiguar por tu cuarto. Bien. Bueno, si sabes algo, avísame. Sí, yo te voy a avisar. Ahora andate, por favor, que está viniendo Iván. No quiero que nos vea juntos. Se puede arruinar todo el plan. ¿Y para dónde sale? Por acá. Por acá, por atrás. Pase. Permiso. ¿Cómo se siente? Bueno, tengo días y días. Hoy no es un buen día precisamente, pero acá estoy. Siéntese, por favor. ¿Por qué me mandaste a llamar, Julián? Yo quiero saber si usted está dispuesta a colaborar. Pero en serio, esta vez de verdad. Porque yo sé que la naturaleza de las personas no cambia. Y usted de su interior es bastante hostil. Su naturaleza es muy cruel. Es por eso que está hace años con Trauman. Y se terminó casando con él. Esa es la naturaleza de Iván. Esa es su esencia. No es mi naturaleza. Mi naturaleza es la naturaleza de Olga. De tu mamá, Julián. La naturaleza de Olga, de mi mamá o de Ivón es lo mismo. Es la misma naturaleza, Ivón. Ivón es la mujer que yo construí para sobrevivir. Yo soy Olga. La que se está muriendo, Julián. ¿Y por qué traicionaría a Trauman? ¿Por qué a mí no me importa nada? El único que me importa sos vos, desde el primer día que te vi. Y todo lo que hice, lo hice para que tengas una vida digna. Mirá, Julián. Cada día que pasa, yo siento que alguien me va a llamar y me va a decir que estás muerto. Porque te empeñaste a meterte con los cafillos. Y ya que no te puedo convencer, por lo menos déjame ayudarte. Está bien. Veamos cómo me puedo ayudar. ¡Qué bello! ¡Mucha fuerza! ¡Mucha! ¡Oh! ¡Es bello! ¡Mucha fuerza! ¡Bravo! ¡Un aplauso bravo! Fina. ¿Eh? ¿Qué hace con Isaac y Sara? Eh, sí. Ha fatto una compra. Fue fredo y me lo dejó a mí. Ah, muchas gracias. Es como Malek cuando vino. ¡Bambino, bambino! Gracias tanto por dejármelo. Porque yo a mi nieta no la puedo ver nunca. En cambio, gracias. ¿Usted me entiende? Es un tanto bello. A la semilla. ¿A la semilla ahí? ¿Y después? ¿Podemos hablar un segundo, Fina? Ah, sí. ¡Cuidarlo, eh! Ahora vengo. ¡Cuidarlo mucho, eh! ¡Cuidarlo! Un bacio. Un bacio. ¡Mua! Es como un nieto para mí, es bello. ¿Y qué pasa? Pero lo estoy cuidando bien, ¿eh? David, no me preocupes. Es que no es como un nieto, Fina. ¿Eh? Es su nieto. ¿Eh? Isaac es su nieto, Fina. ¿Qué pasa? A Ana, cuando le robaron el bebé, se lo llevó un hombre, un cafillo, que lo abandonó en la asociación israelita. Lo dejó ahí y justo en el momento que Sara y yo estábamos intentando adoptar y nos lo dieron a nosotros, ¿entiendes? Ana, Ana, Ana e Isaac son madre e hijo. Isaac es el hijo de Ana. Mi verdadero infierno comenzó cuando llegué a Argentina. Nos agarraron a mí y a un par de mujeres más que venían en el barco. Nos llevaron al Hotel Palestina. Y luego nos vendieron en un remate. Eso es lo que hace su marido, Lucía. Torcuato Ferreira. No me creen, ¿no? Yo ya escuché eso una vez cuando Bruno lo denunció a Torcuato. Lo que yo necesito saber es cómo lo sabés. ¿Cómo estás tan segura que Torcuato está involucrado en esto? No confías en mí, ¿no? Claro que yo confío en vos. Pero para hacer esta denuncia yo necesito datos comprobables de esto. Si necesita datos comprobables o pruebas, no las tengo. ¿Tú crees, Lucía, que Torcuato firma papeles diciendo soy Torcuato Ferreira, compro y vendo mujeres? Es totalmente ilegal. Pero yo lo vi muchas veces en el Varsovia. Y Alfreda, recuerdo que siempre decía que ella trabajaba para Don Torcuato. Lucía, sobran testigos. ¡Venga, Bruno! ¡Venga! Le devuelvo, le devuelvo a esta inútil, a esta inservible, ¿sí? No solo me arruinó el diario, me lo transformó en un pasquín. En un panfleto partidario. Además, tiene hijos extramatimoniales. ¡Ah! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¿Esto qué está pasando? Con usted quería hablar. ¿Cómo se te ha... a ver encubierto tu canacha? Volvió a Torcuato. Mejor que te vayas. Está bien. Bartolome, primero que nada, no tengamos la forma. Somos todos hombres, excepto mi hermana. No tenemos un certificado de castida por este hombre. No tenés la forma. Este tipo tiene hijos extramatimoniales que las fueras de mi familia. Pero, por favor, por favor. Bueno, lo vamos a revisar, lo vamos a ver. Pero discúlpeme, si usted ya compró a este sujeto, ¿qué le puedo decir? A mi casa no lo va a traer de vuelta. Tenés que irte, Raquel. Ya, por favor. Acá se lo devuelvo, ¿sí? Que se quede acá cuidando a su hijo bastardo. ¿Usted cree que tiene poder? Usted no sabe lo que es tener poder. No se olvide que yo tengo un diario, Ferreira. Bartolome. ¿Qué pasó? ¿Con quién tenés un hijo, Gabriel? ¿Habral dos o dos? Sí. ¿Estás solo? Sí, sí, estoy solo. ¿Qué pasó? Vinimos con Bruno para hablar. Bruno. Bruno. ¿Para hablar conmigo? Vení, sí. ¿Conmigo? ¿Qué pasó? Tenemos que sacar alambre de la cárcel. Llamó a Lucía haciéndose pasar por Francesca y él la atendió. En cualquier momento van a descubrir que es un impostor y la pasará mal. Pero no podemos sacarlo en este momento. Van a saber que está profe. No podemos hacerle eso alambre. Tenemos que sacarlo ya. Sí. ¡Anda! ¡No, no, no, no! Raquel. Aldo, debo hablar contigo, Urgente. Vamos a la habitación nosotros. Sí, la dejamos solos. ¿Qué pasó? Estaba con Lucía en el escritorio de Ferreira hablando. Cuando empezamos a escuchar unos gritos y era Lynch, el director del diario, que decía que Gabriel Morel tiene un hijo. Sí, su mujer está embarazada. No, pero otro hijo. Un hijo ya nacido. ¿Pero escuchaste algo más? ¿Escuchaste quién es la madre? No. Nosotros no sabíamos nada, Fina. De verdad. Hasta que apareció una conocida de la asociación que habló con Sara y le contó que este bebé había sido dejado por un cafillo llamado Rostain que lo había abandonado y que nuestro bebé no era de un vientre judío. Y ahí Sara empezó a atar cabos y me lo contó. ¿Hada cuándo lo sabe, Sara? No, hace poco. Hace poco, Fina, se lo juro. Lo primero que yo hice cuando me enteré fue ir al bordel a hablar con Trauman. Sí, sí, hablé con él, lo miré a la cara y se lo pregunté. Y el hijo de puta me lo confirmó sin pestañear. ¿Pero sabés quién le dijo eso a Lynch? ¿Lo del hijo de Gabriel? No sé más nada. Pero te lo quería contar porque justo ahora tú estás sospechando. No, yo no estoy sospechando. No, no sospecho más. Cada vez tengo más certezas. Milagro no es de mi hija. De verdad, Fina, nosotros no tenemos la culpa. No tenemos la culpa. Nadie tiene la culpa. Trauman es el único que tiene la culpa porque es un siniestro. Es una basura. Imaginen cómo estamos nosotros desde que nos enteramos. Destruidos estamos. Debo hablar con Ana. No, es que yo pensé en Ana justamente y por eso no podía... Debo buscar a Ana. No podía dejar de decírselo porque la veo a Ana sufrir todo el tiempo porque no tiene un hijo y el hijo está acá. Está acá viviendo con ella, ¿me entiendes? Voy a buscar a Ana. No, no, no. ¡Auxilio, por favor! ¡Alguien que me ayude! ¡Aldo! ¡Bruno! ¡Venga! ¿Qué pasa? No, no sé. No sé. ¡Mama! ¡Mama! ¿Qué le pasó? ¡Mama! Escucha. ¡Mama! ¡Mama! ¡Ay, no! ¡Mama! ¡Mama! Vine porque hay algo que no entiendo. ¿Me pueden explicar qué es lo que está pasando? Porque me están mintiendo en la cara. Yo pedí a hablar con él y me dijeron que no y me llevaron a ese descampado. ¿Qué es lo que está pasando? Si usted se lo dice, no me deja más opción. Y saque mi hijo, yo soy su madre. Y nadie me lo va a sacar. El argumento es muy bueno porque lo va a obligar al director del penal a soltarlo. Lo único, espero que reaccione como corresponde. Me acuerdo cuando éramos chicos y cuando mi padre falleció. Todo lo que hizo y ahora es verla acá, en una cama, en un hospital inconsciente. No llores, por favor. ¡Nadie te lo va a sacar! Va a estar con nosotros, pero no podemos seguir ocultando esto. Entonces despedite de Isaac porque me lo llevo. ¿Pero qué te pasa? Hagamos una tregua, Lucía. Vos me acompañás en mi carrera política y yo te dejo en paz. Yo estoy muy mal, Bruno. Todo cambiará, ya lo verá. Muy pronto. Son circunstancias. Bruno Salvat se escapó del penal. ¿Cómo?